... ...muy buenas, que lo tengo aquí... ...y espero tenerlo en más ocasiones... ...yo creo que si lo vamos a tener en más ocasiones... ...aunque ahora, pues se va a tomar unas vacaciones merecidas... ...porque el señor obispo lo vio por conveniente... ...de ascenderlo... ...se llama Jesús José Márquez Piñero... ...y lo hemos tenido aquí de vicario... ...pues cierto tiempo... ...Jesús buenas tardes... ...buenas tardes... ...¿qué te hemos hecho los totaneros?... ...que te han dado fuera... ...no, yo creo que... ...que ha sido todo bueno, no, buenísimo... ...porque... ...con la... ...con la alegría y al mismo tiempo la tristeza que yo me voy... ...quiere decir que... ...que yo lo que he recibido aquí es... ...mejor de lo que yo me podía imaginar, mucho mejor... ...y por cierto, no me asciendes, me trasladan solamente... ...ya, bueno, te trasladan, pero... ...de con un cargo superior... ...no, no, 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 sigo siendo coajutor... ...iba, iba a ir de párroco a otra parroquia... ...pero por circunstancias personales mías... ...al final hubo que buscarme un huequecico en la diócesis... ...y... ...y vuelvo a ser coajutor en otra parroquia, en Torre Pacheco. Ya, ya, ¿qué ha significado para... ...Jesús José Márquez Piñero... ...este periodo de estancia en total? Ha sido muy importante... ...primero porque... ...es mi primer destino... ...como sacerdote y eso... ...yo creo que ya te marca toda la vida... ...te marca toda la vida porque... ...entras con la fuerza... ...que traes del seminario, con la ilusión... ...que traes del seminario... ...con las ganas de... ...de empezar a ser sacerdote... ...porque... ...con la ordenación, estás ordenado... ...pero realmente... ...es en el día a día donde te vas haciendo... ...y... ...podría haber caído en muchos sitios... ...pero... ...pero la verdad es que caer en total ha sido... ...ha sido un regalo de Dios... ...y no lo digo... ...por quedar bien... ...y mucho menos, ha sido... ...un verdadero regalo de Dios porque... ...es un sitio donde... ...uno se siente acogido... ...donde se siente respaldado... ...donde... ...se siente comprendido... ...cuando... ...cuando no lo haces bien... ...porque eres nuevo y te equivocas muchas veces... ...pero entre las ganas... ...que le hemos podido poner... ...la ilusión que le he puesto siempre... ...y la comprensión pues de la gente que me ha rodeado... ...los que tenían que formarme... ...los que tenían que acompañarme... ...y... ...y la gente de la parroquia que ha sabido aceptarme... ...pues ha sido un regalo... ...que ha contribuido al final en mi... ...en mi formación como... ...ya soy un poquito más sacerdote... ...no soy sacerdote... ...un poquito más sacerdote... ...ya... ...digo que... ...cuando llega uno por primera vez a una ciudad... ...aunque la conocía... ...eh... ...pues dice bueno... ...voy a ver... ...¿qué esperabas de ella? ...de... ...de Totana... ...¿qué esperabas... ...que los totaneros te pudiéramos acoger... ...de una manera y otra... ...y la otra... ...que te llevas de Totana... ...si es que te llevas algo... ...bueno, esperar realmente... ...eh... ...no esperas... ...porque no... ...porque no... ...porque no... ...porque no... ...tampoco conoces... ...lo que sí es confiaba... ...porque es cierto que... ...que yo como seminalista tuve... ...un... ...un año de formación pastoral aquí... ...y... ...y ya conocía el carácter totanero... ...la... ...la sensibilidad del totanero... ...eh... ...un poco las costumbres del totanero... ...y... ...entonces... ...venía como que el que dice... ...con un as... ...en la manga... ...sabiendo que... ...que voy a buen sitio... ...y que ya... ...lo que tenga que pasar... ...realmente va a depender de... ...de mi trabajo... ...de mi actitud... ...de mi comportamiento... ...de cómo me entrego... ...no me entregué a... ...al pueblo de Totana... ...y... ...entonces esperar no... ...confiar sí... ...y qué me llevo... ...pues... ...fíjate... ...más que llevarme... ...dejo... ...dejo porque... ...mira nosotros... ...eh... ...tenemos muy claro que nosotros... ...vamos de sitio... ...por los sitios de paso... ...no... ...con lo cual... ...eh... ...aunque intentes que las creencias no... ...no sean excesivas... ...eh... ...hay lugares como este... ...que al final... ...por mucho que tú quieras evitarlo... ...caes... ...caes... ...y por eso digo... ...que más que llevarme... ...lo que dejo es un trocito de mi corazón aquí... ...que yo creo que ese va a estar ya siempre vinculado a todo... ...yo estaré en más sitios y... ...y estaré en sitios magníficos seguramente... ...pero... ...esta es mi primera novia... ...claro... ...entonces ese amor no se le olvida ya nunca... ...mira que yo... ...veo a Jesús... ...José... ...eh... ...yo a lo mejor... ...que tengo... ...influencias con el... ...el Altísimo... ...eh... ...voy a rezar para que... ...te mande aunque sea de párroco... ...de aquí unos años que te mande aquí de párroco... ...que nos dure mucho tiempo Francia... ...sí, sí... ...bueno, Francia y tú sabes que los párrocos... ...se pueden tirar como mucho... ...como mucho... ...diez o once años como se tiró Francisco... ...bueno, entonces ya puedo estar yo disponible... ...vale... ...y formado... ...algo que te haya llamado la atención... ...de... ...de ese acogimiento por parte de los totaneros... ...de las totaneras... ...pues... ...yo quizás... ...ese día a día... ...mira yo... ...eh... ...quizás lo resumiría en dos palabras... ...la confianza que ellos han... ...han mostrado en... ...en... ...en mi persona... ...y... ...y la sinceridad con la que se han acercado... ...es quizás... ...podría decir más cosas ¿no?... ...pero... ...a la mente ahora mismo me vienen esas dos características... ...confianza en alguien que no conoces... ...que sabes que es nuevo... ...que no sabes por dónde... ...funciona... ...y sin embargo... ...eh... ...prácticamente desde el principio... ...eh... ...se fueron acercando para... ...para querer conocerme... ...y... ...y luego... ...acercarse eso con la sinceridad de un corazón abierto... ...de... 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 ...de darme una oportunidad ¿no?... ...de... ...de decir... ...vienes a mi casa... ...te voy a ofrecer lo que tengo que... ...que... ...que... ...que es mi persona... ...y... ...y... ...y a ver qué ofreces tú como sacerdote ¿no?... ...y quizás sea eso lo que... ...lo que... ...lo que me ha sorprendido mucho ¿no?... ...la facilidad con... ...con... 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 ...he podido entrar... ...porque me han dejado entrar evidentemente... ...claro... ...una vez... ...a la Artal Mayor... ...de la Proquia de... ...de Santiago... ...y... ...y miras allí... ...y te impresiona que... ...o no... ...te subes con Franci y demás... ...fue... ...fací... ...acomodarse y sentirse ahí... ...cómodo... ...sentías que la gente que... ...que te escuchaba... ...que te veía diciendo la misa... ...estaba atento a tus palabras... ...o como llevábamos las mascarillas... ...no, no... ...es lo que quiero pensar... ...que estaban atentos y no... ...si hay más negocio... ...no, pero ahí con la mascarilla puesta no... ...no, pero... ...la primera sensación cuando tú subes a este altar... ...es impresionante... ...es impresionante porque... ...la parroquia es impresionante... ...tú ves la parroquia desde... ...desde los bancos... ...y... ...te sorprende... ...pero es que el altar tiene una visión especial ¿no? ...tiene una visión muy amplia... ...lo ves todo desde ahí... ...y te sientes pequeño, pequeño, pequeño... ...además... ...cuando... ...empiezas a celebrar... ...por las primeras veces porque... ...eh... ...cuando yo vengo total a lo mejor he podido celebrar... ...diez veces en mi vida... ...entre cinco y diez veces no creo que más... ...y... ...entre la pequeñez... ...del... ...del... ...de la iglesia... ...del... ...por el tamaño de la iglesia... ...que te sientes pequeño... ...y luego... ...de lo que estás celebrando... ...que cuando lo vives... ...eh... ...pues... ...realmente te sientes muy... ...muy poca cosa, muy humilde... ...muy agradecido... ...pues se juntan esas dos sensaciones y... ...y es impresionante... ...es impresionante... ...hay que estar ahí... ...pero te digo una cosa... ...me pasó el primer día... ...y gracias a Dios... ...me sigue pasando... ...esta misma mañana... ...o sea yo... ...cada vez que me subo a este altar... ...me impresiono... ...porque... ...porque... ...la parroquia que tenemos... ...llama a eso... ...llama... ...a vivir la celebración... ...con una... ...con una intensidad... ...y con una intimidad... ...impresionante... ...da igual que esté lleno... ...que esté ahí a menos gente... ...pero es el... ...el sitio... ...que es espectacular... ...y luego lo que celebras... ...que ya ni te voy a contar... ...lo que es, ¿no?... ...para un sacerdote... ...¿te falta tiempo para... ...realizar aquello que pensabas hacer? ...bueno... ...yo pensar hacer... ...creo que te lo comenté... ...la primera entrevista que tuvimos... ...era ponerme al servicio de... ...de mi parroco... ...al servicio de... ...de mi parroquia... ...y al servicio de la iglesia... ...con lo cual... ...mis ideas eran... ...las ideas que ellos me transmitiesen... ...para... ...para llevarla a la práctica... ...¿que se me ha quedado corto esto?... ...pues se me ha quedado cortísimo... ...porque... ...es cierto que también... ...eh... ...mis sacerdotes... ...está siendo muy raro, ¿no?... ...porque... ...empiezo con pandemia... ...seguimos con pandemia... ...y ahora que parece que ya... ...eh... ...se abre un poquito... ...que todas las cosas que... ...que... ...se tenían pensadas... ...a nivel pastoral... ...se van a poder... ...empezar a hacer con cierta... ...con ciertas posibilidades... ...pues... ...me voy... ...entonces... ...me queda un saborcillo... ...como el caramelo... ...que no lo has terminado de saborear, ¿no?... ...así es lo que yo digo, sí... ...pero bueno... ...la circunstancia en sí... ...cuando vea a mi amigo Lorca Planes... ...te diré, hombre... ...me tendrías que haber dejado aquí... ...un año más... ...la voluntad del señor... ...que decimos en la casa... ...totalás supongo que será... ...un antes y un después... ...sí, sí, sí... ...sí, sí... ...es una línea... ...es una línea... ...porque... ...vienes muy nuevo... ...aquí te... ...te empiezas a sentir... ...aquello por lo que has estado trabajando... ...seis, siete años... ...ves que... ...que merece la pena... ...y eso... ...lo he podido vivir aquí en Totana... ...Totana me ha permitido... ...darme cuenta... ...que el camino que yo he elegido... ...no me he equivocado... ...no es que... ...que es un regalo... ...que... ...que es algo que... ...que tengo que trabajar todos los días... ...que tengo que disfrutarlo todos los días... ...y es porque... ...ya te digo... ...aquí he podido disfrutar... ...todas esas sensaciones... ...con la gente de la parroquia... ...con mi párroco... ...con las sacristanas... ...con... ...con el pueblo en general, ¿no?... ...porque... ...ha sido muy bonito... ...incluso gente que no es habitual de la parroquia... ...eh... ...la deferencia con la que te tratan... ...cuando te ven... ...por la calle, ¿no?... ...y eso es... ...es una sensación preciosa, ¿no?... ...de sentir que... ...que el pueblo de Totana... ...respeta sus instituciones, ¿no?... ...y la iglesia pues es una institución... ...que forma parte de la vida de... ...de nuestro pueblo... ...eso tiene que ser así... ...vamos que es un trato sencillo... ...de ciudadano, parro... ...y cercano... ...y cercano... ...y aparte por mi forma de ser... ...siempre he intentado que sea... ...fuese cercano, ¿no?... ...yo entiendo el sacerdocio como que... ...una gran cercanía... ...a tu gente, ¿no?... ...entonces... ...me has dicho que has renunciado... ...por algunos asuntos que... ...que lo vamos a omitir... ...eh... ...al cargo de... ...de donde te habían destinado... ...¿dónde está destinado?... ...a Nelpio... ...a Nelpio... ...a Nelpio... ...eso está... ...en Albacete, por aquí... ...eso está... ...ya pertenece incluso a la diócesis de Albacete... ...ah, sí, sí que es verdad... ...pero que... ...que era un destino muy bonito... ...muy bonito, por eso un pueblo... ...yo... ...yo me siento muy de pueblo... ...sobre todo en mis comienzos como sacerdote... ...creo que... ...que es una buena forma de... ...de descubrir lo que es... ...el sacerdocio... ...el pueblo es precioso... ...creo que tiene... ...según me han dicho... ...una gran vida parroquial... ...pero las circunstancias muchas veces se imponen... ...y hay que... ...hay que plantear otras opciones... ...y bueno... ...eh... ...nuestro obispo pues tuvo a bien... ...escuchar mis... ...mis sugerencias y... ...y aceptarlas y... ...y favorecerme con el nuevo destino... ...porque la verdad es que... ...me ha hecho un gran favor... ...un gran favor porque... ...no, no es ningún secreto... ...el problema es que tengo un padre muy mayor... ...eh... ...que ya necesita atención... ...y estando en Nerpio... ...pues estaba casi tres horas de... ...de distancia de él... ...el vive en la playa... ...entonces ahora me ha dado la oportunidad... ...y le estaré eternamente agradecido al señor obispo... ...de tenerlo a 20 minuticos... ...con lo cual... ...todos los días puedo atender a mi padre... ...que creo que... ...es un deber... ...como persona, como cristiano... ...y como... ...y cosas verdotes evidentemente... ...¿se te hacen ahora los días más cortos... ...desde que sabes que te traslada... ...o...o...o...o...o...o...que... ...mira... ...eh...lo comentaba... ...lo comentaba estos días con... ...con nuestras sacristanas... ...que... ...que ahora que estoy empaquetando cosas... ...eh... ...es cuando realmente me estoy dando cuenta que me voy... ...porque me lo dijeron... ...y... ...como hemos seguido haciendo la vida normal... ...además... ...no creo que me afecte anímicamente... ...pues no... ...no... ...no me estaba dando cuenta... ...pero llevo... ...llevo esta semana... ...ya pues... ...llevando incluso cosas al nuevo destino... ...y... ...y... ...los días se me están haciendo cortísimos... ...porque de verdad me da... ...tengo una gran alegría... ...por lo que he vivido... ...por lo que he disfrutado... ...pero al mismo tiempo tengo la contradicción de una gran pena... ...porque me voy de un sitio... ...del que yo me he enamorado... ...yo me he enamorado de Totana... ...no me da vergüenza decirlo... ...es un pueblo para enamorarse... ...y a mí... ...yo me he enamorado de Totana... ...o sea que... ...las... ...sandalias... ...no las vas a agudir... ...no... ...no que va, que va... ...me llevo el polvo del camino... ...por si alguna vez tengo que devolverlo... ...ah claro... ...hombre yo... ...ya te he dicho antes que... ...que te veo a ti como un capellán aquí... ...como párroco... ...bueno... ...todo puede ser... ...todo puede ser... ...eso... ...todo queda en las manos del Señor... ...eso está en manos del Señor... ...y nuestro obispo es el que materializa... ...la voluntad del Señor con nosotros... ...entonces... ...oye... ...algún día especial de recuerdo... ...y algún momento... ...pues... ...eh... ...fueron muy bonitos... ...bueno por supuesto el primer día que... ...que yo subo hasta el altar... ...por lo que te he comentado antes porque... ...me quedé... ...realmente impresionado... ...eh... ...Francis me tenía que ir apuntando... ...porque... ...la medida... ...lo que es el... ...la liturgia... ...porque... ...porque me quedaba enmudecido alguna vez... ...de... ...porque... ...intentas seguir la liturgia... ...pero miras y empiezas a... ...a ver el espacio... ...a ver la gente... ...eh... ...a ver realmente que ya está funcionando... ...y... ...me quedaba un poco en blanco... ...ese día fue importantísimo... ...y luego a mí me... ...me... ...me ha gustado mucho... ...eh... ...este año... ...eh... ...vivir Santa Eulalia... ...por... ...fíjate lo que son las cosas... ...dice que no hay mal que por bien no venga... ...nosotros hemos vivido una circunstancia... ...que no hemos podido vivir las fiestas... ...como se viven... ...habitualmente... ...en el pueblo... ...pero eso ha dado opción... ...a que quizás podamos vivir más... ...esa cercanía con... ...con... ...con Santa Eulalia... ...Francis tuvo una buena... ...una gran decisión de... ...de en vez de subirla al camarín... ...ponerla... ...eh... ...en el altar... ...y... ...esa cercanía... ...de la imagen... ...eh... ...yo creo que la gente la ha agradecido... ...todas las mañanas después de la Eucaristía... ...y durante todo el día... ...el tiempo que está abierta la parroquia... ...eh... ...gente acercándose a... ...a disfrutar de su Santa aquí en el pueblo, ¿no?... ...y a mí me ha conmovido... ...eh... ...la devoción de la gente por... ...por... ...por Nuestra Santa... ...y... ...y de hecho yo... ...eh... ...pues la he vivido también, ¿no?... ...eh... ...he charlado mucho con ella... ...ya... ...déjame... ...déjame que hagamos un corte publicitario... ...y ahora regreso contigo... ...bueno... ...ahora regresamos para seguir hablando con... ...el... ...bueno... ...el coajutor... ...el vicario... ...bueno... ...el... ...sacerdote... ...Jesús José. En Calzados Toballe queremos ayudarte con la mejor calidad... ...a precios sorprendentes... ...pieles de primera calidad y calzados de última moda... ...ya puedes visitarnos... ...en nuestra tienda del Polígono Industrial de Totana... ...y también en Murcia, Cartagena, Lorca y Granada. Estoy aquí y... ...y decía mi abuela... ...decía mi abuela Jesús... ...que los malos tragos cuanto antes se pasen mejor... ...y te vio... ...beber agua... ...el agua de totana es buena... ...a mí me ha asentado muy bien... ...yo... ...no te voy a decir las características... ...yo lo que te voy a decir... ...es que seguiría bebiendo del agua de totana... ...sí, sí... ...por muchos años... ...sí... ...oye... ...somos los totaneros... ...una ciudad confesional... ...somos los totaneros... ...una ciudad... ...bueno que... ...que sí... ...que mucho hablar... ...pero que no... ...cumplimos... ...yo creo que sí... ...es cierto que... ...el ambiente religioso... ...ahora pues... ...bueno... ...está... ...muy... ...muy... ...muy suavizado... ...pero yo he notado que... ...que en totana la religiosidad... ...se vive... ...o sea, no sólo... ...no sólo se habla de ella... ...sino que se vive donde se tiene que vivir... ...que es en... ...en nuestros templos... ...¿no?... ...porque la prueba es... ...eh... ...que en cualquier celebración... ...hay un número importante de personas... ...y bueno y los... ...los domingos especialmente... ...todas las misas... ...se llenan ¿no?... ...los sacramentos... ...los sacramentos no paran... ...de hecho por ejemplo... ...todavía seguimos haciendo comuniones... ...o sea... ...el tiempo de las comuniones en teoría ya está más... ...más que el pasado... ...pero... ...pues bueno... ...por necesidades... ...por las circunstancias... ...con lo cual... ...sí... ...sí se vive... ...sí se vive... ...y luego creo que... ...que las parroquias de nuestros pueblos... ...están dando opción a que se viva ¿no?... ...creo que tanto el convento como nosotros... ...eh... ...estamos intentando... ...tener nuestras puertas abiertas... ...y cuando digo nuestras puertas... ...digo a nosotros como... ...como sacerdote, como personas... ...para que la gente pueda acudir... ...y la gente acude... ...la gente... ...la gente acude... ...yo la experiencia que tengo es... ...es esa... ...es... ...estás sentido cómodo trabajando... ...muy cómodo... ...por la parroquia... ...para la parroquia... ...y para el pueblo... ...sí... ...muy cómodo... ...porque desde el principio... ...eh... ...se me han dado facilidades... ...eh... ...se me ha dado... ...se me han abierto los brazos... ...para que me integre... ...como uno más ¿no?... ...y prácticamente... ...eh... ...el rodaje de integración... ...para mí yo lo he sentido como muy breve... ...porque... ...porque... ...porque me lo han puesto muy fácil... ...eh... ...empezando por nuestro párroco... ...siguiendo por nuestras dos sacristanas... ...que me han ayudado muchísimo... ...en alguna ocasión he dicho que... ...que son... ...las dos manos derechas de la parroquia... ...¿no?... ...yo si acaso... ...habré sido la... ...la mano izquierda... ...pero... ...a mí me han ayudado mucho... ...Francis me ha ayudado muchísimo... ...eh... ...la conexión... ...ha habido un equipo... ...en definitiva... ...ha habido un equipo de... ...de los que estamos más integrados... ...y luego ni que decirte con... ...con las catequistas... ...eh... ...con los colaboradores de la parroquia... ...a todos los niveles ¿no?... ...pues a nivel de los que gestionan la economía... ...de los que gestionan... ...pues 50.000 cosas que hay que ver aquí... ...en seguida todos me... ...me admitieron en... ...en sus funciones para que me enterasen... ...y si es necesario participar ¿no?... ...con lo cual... ...eh... ...ha sido muy fácil... ...muy fácil integrarlo... ...oye... ...¿cómo se forma... ...un gran equipo?... ...hombre... ...yo si fuese... ...en el tema deportivo... ...pues te diría... ...fichando a grandes jugadores... ...en este caso... ...Francis... ...fichó a un... ...a un gran... ...a un gran coajutor ¿no?... ...¿no?... ...¿cómo se forma... ...un gran... ...más que fichar a Francis... ...se lo colocaron... ...y ya lo que haya salido después... ...pero lo colocaron porque él lo pidió... ...el dijo... ...a mí ese... ...es cierto que nosotros nos conocíamos de antes... ...pero... ...no... ...me consta que no... ...me consta que... ...que... ...los dos... ...eh... ...a lo mejor miro para el otro lado para engañar... ...señor... ...no... ...eso es verdad... ...lo que te voy a decir es cierto... ...eh... ...los dos nos enteramos en el mismo momento... ...que venía para Totana... ...el día de la ordenación... ...eh... ...al final de la celebración... ...el obispo... ...el secretario del obispo... ...le va dando unos sobres muy grandes... ...y en el sobre... ...pues van... ...va nuestra... ...va una bendición del Papa... ...va nuestro destino... ...nuestro... ...el carnet que nos acredita como sacerdote... ...y... ...el lugar... ...donde... ...donde vas a ir... ...y... ...y en ese momento nos enteramos los dos... ...ni él lo sabía... ...él sabía que uno de los compañeros que se ordenaba... ...venía para Totana... ...pero hasta que... ...el señor obispo dijo... ...Jesús te vas a... ...Totana... ...en ese momento... ...y para mí fue una gran alegría ¿no?... ...fue una gran alegría... ...eh... ...y es una gran tristeza... ...el ir... ...preparando... ...pues no sé... ...esa humilía... ...esas palabras de despedida... ...que no serán unas palabras de despedida... ...sino... ...señores... ...pues... ...que me voy... ...pero regresaré... ...que de vez en cuando vendré a veros... ...yo... ...si te digo la verdad... ...yo no sé qué... ...tampoco quiero... ...no me quiero extender porque... ...porque... ...corro el riesgo de emocionarme... ...bueno... ...emocionarme y me voy a emocionar... ...pero... ...eh... ...no quisiera romperme... ...porque lo que te estaba diciendo antes... ...la alegría es muy grande... ...y la... ...la tristeza... ...va al mismo nivel de la alegría ¿no?... ...no sé qué voy a decir... ...sonamente... ...más la línea van a ser... ...evidentemente... ...darme... ...darme agradecimiento... ...pues a todo... ...empezando como... ...bueno como... ...habéis visto hace un momentico... ...a... ...a nuestro alcalde ¿no?... ...agradecerle... ...la acogida que... ...que me ha ofrecido... ...empezando por... ...por la institución civil de... ...máxima de... ...de nuestro pueblo... ...hasta... ...hasta la última persona de este pueblo... ...me he sentido acogido... ...con lo cual... ...lo primero que tengo que hacer es... ...agradecimiento... ...y... ...y básicamente es eso... ...agradecer, agradecer y agradecer... ...y... ...y... ...queéis... ...mi intención es seguir estando disponible... ...yo me voy... ...pero... ...pero... ...pero sigo estando disponible... ...pues para la gente... ...de este pueblo... ...con la que hemos entablado... ...especial relación ¿no?... ...porque... ...es cierto... ...eh... ...como he dicho antes... ...me voy... ...pero parte de mi corazón se queda aquí... ...eh... ...y eso... ...eso es para siempre... ...segamos que... ...me veis... ...no me veis... ...pero me volveréis a ver... ...oye... ...¿qué es lo que... ...más te ha impresionado... ...de... ...de la capilla... ...o en este caso de la iglesia de... ...de Santiago... ...alguna capilla en especial... ...aparte... ...seguro que me vas a decir... ...la del Santísimo... ...eh... ...bueno... ...no, no, no... ...fíjate necesariamente... ...eh... ...tenemos capillas que son... ...preciosidades, ¿no?... ...y es que además es muy variado... ...unas por... ...por... ...las que hay en ella... ...por ejemplo... ...la capilla esta... ...donde están las imágenes de las cofradías... ...es espectacular... ...porque las imágenes son espectaculares... ...pero luego hay otras que quizás pasan más desapercibidas... ...y... ...y la gente que como a mí nos gusta el arte... ...la arquitectura y todo eso... ...pues nos llaman quizás la atención... ...la atención, ¿no?... ...la capilla de San Ildefonso... ...muchas veces pasa desapercibida... ...porque no es tan colorida... ...pero es un retablo... ...ah... ...que por antigüedad... ...es fantástico... ...es fantástico... ...además en ese retablo... ...hay una imagen... ...hay una imagen... ...que no tiene nada que ver con el retablo... ...porque ni es de la misma época... ...ni nada por el estilo... ...pero da la casualidad... ...de que es un santo... ...que... ...yo no soy de... ...de devoción de muchos santos... ...si acaso tengo uno... ...es San Francisco Javier... ...porque en mi tierra... ...se le tiene mucha devoción... ...y da la casualidad de que en ese retablo... ...han colocado una imagen de San Francisco Javier... ...y además... ...es donde yo habitualmente... ...me pongo a confesar... ...y me pongo justo... ...debajo de San Francisco Javier... ...y yo pues noto esa protección... ...entonces... ...todas las capillas... ...te lo vuelvo a repetir... ...son... ...son fantásticas... ...cada una tiene su particularidad... ...su belleza... ...y... ...y su atractivo... ...¿no?... ...pero a mí es especialmente... ...porque reúne esas características... ...¿no?... ...un retablo fantástico... ...y una imagen de un santo... ...que a mí me... ...me... ...me tira... ...ya... ...ya te ha dicho algo... ...un amigo mío... ...Juez Canobán Mulero... ...te habrá hablado de esa capilla... ...como es del resto... ...¿no?... ...sí... ...como el día que me habló a mí... ...cuando hicimos el reportaje... ...no hace mucho lo vi... ...porque me gusta leer mucho... ...el Canal 6... ...para ver cosas antiguas de Totana... ...y... ...le hiciste una entrevista... ...que ibais pasando capilla por capilla... ...no hace mucho lo habéis repuesto en... ...en la cadena... ...y la estoy viendo... ...como... ...hicimos la capilla de... ...el reportaje que le hice a... ...Hernández Cañizares... ...Padre Pedro... ...sí, sí... ...sobre el convento... ...y tal... ...oye... ...¿qué... ...qué te hubiese gustado hacer aquí en Totana?... ...a mí me hubiese gustado... ...fíjate... ...algo que... ...que es una pena que no hemos podido... ...no hemos podido trabajar... ...en el centro parroquial que... ...que se ha preparado para los jóvenes... ...sí... ...porque... ...cuando nosotros nos reuníamos... ...Francis y yo... ...charlar un poquito... ...de las líneas de trabajo... ...en los proyectos que él tenía... ...a mí había uno que me atraía mucho... ...y es... ...el... ...el de intentar... ...contactar con los jóvenes, ¿no?... ...y ese centro... ...es que reúne todas las características... ...para que se pueda dar esa... ...esa oportunidad, ¿no?... ...y... ...no ha podido ser... ...no ha podido ser... ...por las circunstancias del COVID... ...pues nos reunía... ...la... ...la... ...las posibilidades de espacio que requería... ...que las instituciones sanitarias nos exigían... ...pero... ...eso sí me ha quedado a mí... ...poder... ...tener esos encuentros con los jóvenes... ...no ya... ...a nivel religioso, sino... ...eh... ...a nivel de... ...pues... ...de contactar con ellos... ...porque... ...nosotros teníamos previsto, pues... ...eh... ...ver un partido de fútbol, por ejemplo... ...o sea, hay un... ...una... ...una sala para una televisión... ...importante... ...algo así, ver películas... ...eh... ...eh... ...dejar a los chavales que... ...que pudieran celebrar allí sus... ...sus encuentros... ...que no tengan que irse a hacer un botellón... ...a cualquier lado... ...eh... ...lógicamente con el sin alcohol, ¿no?... ...pero... ...darles la opción, mira, oye... ...si tenéis que celebrar un cumpleaños... ...esta es vuestra casa... ...celebrarlo aquí... ...y ser... ...y ser vosotros responsables... ...para... ...para cuidar lo vuestro... ...porque no estéis cuidando... ...no... ...no venís a un sitio ajeno... ...esa era un poco la idea que teníamos... ...que no ha podido ser... ...y que se nos ha quedado un poco... ...en el tintero... ...que a mí me hubiese gustado vivir... ...porque creo que... ...que como sacerdote me hubiese ayudado mucho para... ...pues para... ...tocar esa... ...esa faceta que es importante, ¿no?... ...porque... ...nuestros jóvenes son el futuro de... ...de nuestras parroquias, de nuestras diócesis, ¿no?... ...y... ...y creo que... ...después también de tratar con ellos por otras vías... ...creo que... ...están muy necesitados de... ...de encontrar un sentido a su vida... ...y nosotros creo que podemos ofrecérselo, ¿no?... ...y no ha podido ser... ...bueno... ...de momento... ...de momento... ...de momento... ...de momento... ...estás ya pensando... ...qué... ...función vas a hacer... ...en tu nuevo trabajo... ...y... ...y dialogando con el párroco... ...sí, bueno... ...de hecho... ...ya hemos tenido alguna reunión... ...la tuvimos aquí además... ...ayer... ...eh... ...un poco para... ...para ver... ...para... ...primero para... ...conocernos un poquito más... ...yo lo conozco porque ha sido... ...ha sido mi rector... ...el último año de... ...mío de seminario... ...él ha sido mi rector... ...pero claro... ...la relación... ...rector-seminarista... ...pues una relación de autoridad... ...eh... ...entonces es... ...es muy aséptica, ¿no?... ...de jefe obrero... ...trabajado... ...eh... ...el tuvo a bien venir el otro día a Totana... ...para reunirse... ...para... ...exponer sus ideas... ...para ver... ...qué pienso yo... ...para... ...para darme... ...esa confianza nueva... ...de hecho... ...de hecho... ...eh... ...empezó dirigiendo eso a mí como compañero... ...eh... ...no nos podemos dar un abrazo ahora por las circunstancias pero... ...decirte compañero, el que ha sido tu rector... ...hasta hace dos días... ...eh... ...es decirte, mira... ...decibe mi abrazo... ...porque tenemos que ser uno tú y yo, ¿no?... ...él va nuevo también a la parroquia... ...yo voy nuevo, entonces... ...tenemos que... ...que pensar... ...en... ...de la misma forma y remar en el mismo sentido... ...y es lo que estuvimos hablando, ¿no?... ...un poco ver los proyectos que él tiene... ...eh... ...pedirme mi colaboración, por supuesto yo ofrecérsela... ...en todo lo que esté en mi mano, en todo lo que he aprendido aquí... ...poder ponerlo a disposición de... ...suya y de la parroquia, pues para los dos... ...funcionar, ¿no?... ...y ya pues ver un poquito... ...cuando conozcamos la realidad, porque él tampoco la conoce... ...entonces... ...pero imagino que... ...él... ...que en el momento que... ...él sí está habituado a manejar parroquias... ...en el momento que vea un poco... ...el nuevo planteamiento... ...pues ya tendrá una idea más o menos clara... ...y... ...y... ...por supuesto me pide la colaboración... ...y por supuesto tiene mi colaboración... ...¿no?... ...que es el trabajo de un coajutor... ...está las órdenes de su párroco... ...y ayudarle en todo lo que necesite... ...y ya está... ...no... ...jesú, estoy oyendo las campanas... ...¿eh?... ...de misa... ...y digo... ...¿te ha dado tiempo a subir al campanario de la torre?... ...¿qué tal?... ...sobre todo el museo de la torre?... ...es impresionante... ...es impresionante... ...además... ...eh... ...ha sido una gran idea... ...porque es un espacio... ...que de estar muerto... ...a estar absolutamente vivo... ...pues hay una gran diferencia... ...una gran diferencia porque... ...eh... ...vienen muchas... ...todos los sábados... ...bueno, los sábados claro... ...Juan Mulero... ...Juanico Mulero... ...no vas... ...hace una visita guiada... ...que es un espectáculo... ...escucharlo... ...la sabiduría de este hombre... ...no tiene límite... ...no tiene límite... ...yo... ...siempre digo... ...pues ya no debes saber más... ...pues sí... ...siempre te das cuenta... ...que sabe más... ...sabe mucho más... ...y si no sabe... ...se entera... ...porque está siempre investigando... ...investigando, investigando... ...y entonces... ...está haciendo una labor... ...fantástica porque... ...viene mucha gente de Totana... ...que yo creo que es fundamental... ...con independencia de que tú seas... ...más o menos creyente... ...incluso si no eres creyente... ...al final... ...esto es un espacio... ...que está en tu pueblo... ...que está... ...en tu ámbito... ...en el que te mueve... ...pues... ...vamos a conocerlo... ...y bueno... ...el Ayuntamiento y... ...y la parroquia... ...están ofreciendo esa... ...esa opción, esa oportunidad... ...y se está aprovechando... ...está ideal ¿no?... ...ya Jesús... ...me has dicho una... ...una cosa... ...que... ...que me ha llamado la atención... ...que es impresionante... ...la parroquia de Santiago... ...desde el Altal Mayor... ...pero desde dónde es más impresionante... ...desde el Altal Mayor... ...hacia el coro... ...o del coro hacia el Altal Mayor... ...pues... ...hay la pregunta más tonta... ...no, no, no, no... ...fíjate... ...no tiene ninguna tontería... ...la pregunta... ...porque... ...eh... ...o sea... ...desde el Altar es impresionante... ...eh... ...por lo que te he dicho antes... ...porque tienes una visión especial... ...y porque... ...tú cuando estás ahí... ...porque estás celebrando... ...con lo cual... ...se juntan dos circunstancias que... ...pues eso es que te... ...dices... ...madre mía... ...lo que tengo aquí ¿no?... ...pero... ...es cierto... ...que a mí realmente... ...la gran impresión de esta parroquia fue... ...la primera vez... ...que entré... ...por la puerta principal... ...que ves... ...ves... ...la grandiosidad porque... ...la ocho columnas... ...estás viendo todo... ...es que... ...estás viendo... ...además lo ves desde una perspectiva... ...de abajo hacia arriba... ...estás viendo el altar a lo lejos... ...te vas acercando... ...y vas descubriendo... ...la belleza... ...el artesonado es... ...fantástico... ...y luego la grandiosidad... ...va pasando... ...entonces claro... ...capilla, capilla, capilla... ...y cuál... ...cuál es más bonita... ...cuál es... ...entonces... ...es cierto... ...a mí... ...la verdadera impresión es... ...cuando yo entro por primera vez... ...eh... ...por esa puerta... ...y veo la parroquia... ...por aquí es otra... ...es otra impresión... ...son dos... ...dos... ...impresiones distintas... ...eh... ...son tres personas distintas... ...y un solo... ...y un verdadero... ...oye... ...lo último que te pido... ...de momento... ...que le diría a tus paisanos... ...que ahora... ...por las circunstancias de la vida... ...no vas a poder estar... ...tan continuamente aquí en Totano... ...pues un poco lo que te he comentado... ...que... ...que es cierto que... ...que me voy... ...pero... ...yo... ...o sea yo... ...mi sensación es que yo no me voy del todo... ...y... ...y... ...lo que a mí me gustaría... ...es... ...que ellos sintieran lo mismo... ...que... ...no te ven... ...no te van a ver habitualmente... ...lógicamente... ...porque ya cada uno... ...se ubica en su sitio... ...pero que... ...que Jesús no se va... ...Jesús... ...se queda porque deja algo aquí... ...y porque... ...porque... ...sigo estando disponible para... ...para cualquiera que en un momento dado... ...pueda necesitar algo que yo pueda ofrecer... ...¿no?... ...entonces... ...eso es... ...eso es lo que yo les diría... ...que me voy pero no del todo... ...¿a qué parroquia que no?... ...eh... ...Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco... ...de Torre Pacheco... ...Ciudad del Melón... ...Ciudad del Melón... ...Ciudad del Melón, sí... ...Melón es el abuelo... ...por todos conocidos y disfrutados... ...bien... ...Jesús, José... ...muchísimas gracias por habernos atendido... ...ya sabes que aquí tienes tu casa... ...que... ...que esto no es un adiós... ...esto es a... ...hasta siempre... ...hasta cuando tú quieras venir por aquí... ...que... ...te agradecemos... ...que hayas estado aquí... ...sobre todo... ...que te lleves... ...nuestra ciudad... ...nuestra Santica... ...en tu corazón... ...me lo llevo en el corazón... ...pues muchas gracias... ...gracias a vosotros... ...y... ...y sobre todo gracias... ...gracias al pueblo de Totana... ...al pueblo de Totana porque ha sido un pueblo fantástico... ...gracias a Santolalia porque... ...ella seguro que ha hecho... ...mucho porque se dé esa circunstancia de... ...de que yo me sienta bien en este pueblo... ...y que las personas que me han conocido pues... ...me hayan aceptado pues... ...y me hayan permitido entrar en sus vidas... ...y disfrutar de ella... ...ha sido... ...como he dicho una experiencia maravillosa... ...corta... ...dicen que lo bueno es y breve dos veces bueno... ...pues quizás por eso es especialmente bueno... ...lo que yo he vivido y disfrutado en este pueblo... ...y como bien has dicho tú... ...me voy... ...pero no del todo... ...y... ...me quedo... ...para siempre aquí... ...ya... ...yo lo único que te puedo decir una cosa... ...voy a hacer todo lo posible... ...no sé si se verá... ...Canal 6 en Torre Pacheco... ...pero vamos a ver si atamos los hilos... ...eh... ...para que nos siga sintonizando allí... ...lo veremos en Youtube ¿no?... ...también puede ser... ...que es una otra alternativa... ...la opción B... ...gracias Jesús... ...un abrazo... ...muchas gracias Bartolomé... ...muchas gracias... ...y a todos ustedes señores y señores... ...hay que ver... ...que luego dicen que... ...que los buenos hombres... ...duran poco... ...y nos dejan... ...y siempre dejan huellas... ...como ha dejado este... ...este vicario... ...este coajutor... ...o este sacerdote... ...como ustedes quieran... ...Jesús... ...José... ...que lo mostréis aquí poco tiempo... ...para el que no hubiese gustado tenerlo... ...queden con Dios...